Hola. Le voy a enseñar cómo ver en pantalla qué teclas se pulsan del teclado y del ratón. Es compatible con todos los Windows desde el XP. Es gratis. Está en español y los idiomas más importantes. Tiene una versión portable si no quieres instalar nada. Compatible con las aplicaciones de compartir pantalla. Para descargar clic en botón de Download, puede escoger versión portable. Otro botón azul para empezar a descargar. En 5 segundos comienza. Buscamos lo descargado y pulsamos botón derecho y escogemos la opción de Extraer. Doble clic para arrancar la aplicación. Ya vemos cada tecla pulsada en el teclado. En la bandeja del sistema está el icono de este software. Con el clic derecho sobre el mismo accedemos a Configuración. Podemos cambiar el tamaño del cuadrado de fondo, la fuente, los colores, la duración de la notificación, etc. Para mostrar también los clic de ratón hay que marcar esta casilla. No olvides guardar. Ya tenemos avisos también al pulsar botones del ratón. Estos son los consumos de recursos, solo muy poco de RAM, casi nada. No olvide apoyarme con un me gusta, gracias. Gracias.